Cuando eras chique, ¿nunca quisiste contar las estrellas del cielo? Estamos acostumbrados a contar. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con algo que no se puede medir? Como el infinito. Por ejemplo, los números naturales son infinitos. Si empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no terminamos más. También hay números infinitos entre el 0 y el 1. 0,1, 0,2, 0,3. Aquí entra Georg Kantor, un matemático ruso que en el 1874 empezó a hablar de los infinitos. Hay infinitos números entre 0 y 1. También hay infinitos números entre 0 y 2, 0 y 3, y entre 1 y 1 millón. Hay infinitos que son más grandes que otros. La teoría de los conjuntos de Kantor estableció las bases de las matemáticas modernas. Contar estrellas infinitas es cosa de chiques. O quizás de científicos.